Alegría, qué presión, qué presión Felipe Colombo, actor y músico que toca en la banda claro, en la banda roco junto a Benjamín Rojas, un amigo y a Willy Lorenzo, otro amigo, se presenta el 16 de mayo en Bajo Tribuna En el Hipódromo de Palermo, vamos a estar presentando el primer videoclip y un par de temas nuevos de la banda es el primer lanzamiento de la banda 16 de mayo, qué lindo ahí en Bajo Tribuna Se presenta Benjamín Rojas y Felipe Colombo, arranco con las preguntas junto a Willy Lorenzo Detesto los exámenes Grosos los tres, yo sigo hablando de la banda, la pregunta para vos, la primera Qué reconocido actor de Hollywood es la pareja de Angelina Jolie Brad Pitt Correcto papá, correcto Felipe Colombo A mi hija le dije que volvía con una tele Volvés con la tele Le dije eso Eso nunca hay que prometerle a los hijos Hija, si caigo acá, quiero primero que sepa que no pasa nada No, pasate por un musibundo y te comprás una tele Y si me llegara a pasar algo, te dejé todos los datos de Guido anotados por si querés ir a buscarlo algún día cuando seas más grande Con la gente, esa grandota que te dije que nos cuida Pará, metés Esa gente grandota que te dije que nos cuida Metés dos preguntas y te llevas el LSD para la nena La segunda pregunta para vos Dígalo, dígalo Escuchá, ¿cómo se llama el canal que separa Francia de la isla de Gran Bretaña? Tiempo Ay, no, geografía no Y bueno, es el canal El canal de La Mancha Le fui ¡Correcto! ¡Bien! ¡Correcto! Escuchá, metés esta, te llevas el LSD Ok, ok No me metas presión Pará ¿Cuál fue el tratado que firmaron los reyes de España con la corona portuguesa a partir del cual se dividían las tierras por descubrir en América? ¿Cuál fue el tratado que firmaron los reyes de España con la corona portuguesa a partir del cual se dividían las tierras por descubrir América? No sé, me tira el pozo, el tratado de Gibraltar El tratado de Gibraltar El tratado en posición En posición Felipe Colombo Felipe Colombo que es actor músico Felipe Felipe el 16 de mayo con mi amigo Benjamín Rojas Mirá las cosas que hay que hacer Willy Lorenzo en bajo tribuno Abeja lo tenés que traer acá también Sí, Abeja va a venir acá Pero mirá las cosas que hay que hacer para... por ahí te llevas un LSD Si es correcto, el tratado de Gibraltar Sí La respuesta es Tordesillas Ay Qué lástima es el tratado Lo tenía en la punta de la lengua Ponete en posición Felipe Guido, un gusto saludarte Felipe, siempre un gusto Siempre un gusto Siempre un gusto encontrarme con vos arriba de una plataforma que se abre y te tira metros para abajo Es un placer Gracias por invitarme Está contento Es perdiendo amigos Se llama esto Felipe Colombo en posición Felipe Felipe que compartimos elencos Compartimos elencos Compartimos chiquititas Claro, chiquititas Compartimos estudios también Y compartimos estudios Y compartimos... Bueno, compartimos Felipe, los años pasaron Felipe Felipe Un día voy a tener un programa así Y te voy a hacer lo mismo a vos Bueno, sí No, bueno, está bien Felipe Felipe ¡Chau! ¡Uy, no! ¡Felipe! ¡Ay, Felipe! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Dónde esté! ¡Felipe Colombo!